¿El imperio contraataca? ¿Qué cosa? Tony, ¿cuántos años tiene este niño? No lo sé, no le hice la prueba de carbono, ¿ok? ¿Recuerda la parte... en que están en el planeta nevado? ¿Con esas máquinas gigantes? Tal vez el niño tiene razón. Al cielo, al cielo, Tony. ¡Sí! ¡Fue asombroso! ¿Alguien me puede dar un gajo de naranja? Niño, ¿estás bien? ¡Mismo lado! ¿Soy yo? Hola. Hola. Ay, perdón. Sí. Ay, me asusté. Sí, terminaste. ¿Ok? ¿Ok? Fue un buen trabajo. Estoy bien, de verdad. No es nada. Yo lo recuperaré. ¿Te vas a casa o le digo a ti a Mer? Terminaste. Espere. Señor Sork, espere. No he terminado, no he... Ok, terminé. Terminé. Dije que ayudaría a encontrarlo, no atraparlo. Es diferente. Lo siento. Lo siento. También yo. Es como dije. Catástrofe. Visión, hay un enemigo a Mi-6. Visión. ¿Me escuchas? Apunta a su propulsor. Oblígalo a planear. ¡Rotty! Tony, estoy volando sin energía. ¡Rotty! Signos vitales. Hay pulso cardíaco. El equipo de emergencia viene en camino. Perdón. El equity tahu, el equipo de emergencia viene en paz. Él está montado en granfocIsmín. El equipo de emergencia viene en paz. Se сравkera la semana. Piensoily. Po Mega. El equipo de emergencia viene en duration. Se diferencia, el equipo de emergencia viene en paz. Se comprensir en paz. De שנ häumpspolaremos con el equipo de�만 fotos. Dejen小心. Se diferencia, el equipo de emergencia viene en paz.